Doctor Isidro Coyo, bueno, desde la Dirección de Salud Municipal se llegó a un acuerdo con el Grupo Renacer para brindarles un espacio para que puedan desarrollar sus actividades. Cuéntenos algunos detalles. Así es, nosotros veníamos ya charlando desde fines del año pasado con los integrantes de la Comisión del Grupo Renacer, que es un grupo que en lo personal los conozco desde hace más de 30 años. Ya por el año 1990, cuando yo llego al hospital a trabajar, ya conocí, tuve la oportunidad de conocer al doctor Rafael Ruiz Luc, al doctor Elias Arbustos, a la doctora Cristina Luis, a Estela Multón, y que tampoco quiero olvidarme. Y ellos ya venían trabajando desde aquella época en el hospital en esta importante tarea, que es tratar de llevar adelante un programa que les permita a aquellas personas que están padeciendo este problema del consumo excesivo, de tener una oportunidad de salir, de poder tener una oportunidad de integrarse nuevamente a la sociedad. Bueno, sabido es que estaban trabajando últimamente en algunos espacios físicos que no eran los acordes, las necesidades del grupo. Por eso fue que nos reunimos con la gente del Grupo Renacer y bueno, llegamos a un acuerdo para poder facilitarles un espacio físico en el Centro Modular Sanitario. Esto viene también de la mano de la intención nuestra de refuncionalizar el espacio del Centro Modular Sanitario, ya que como es sabido, si bien seguimos hisopando a toda la comunidad de San Rafael, tenemos unos espacios disponibles como para poder dar otras actividades. Y dentro de las otras actividades que venimos desarrollando, bueno, quisimos incorporar esto, hasta tanto el grupo Renacer, bueno, tenga las condiciones adecuadas para poder seguir trabajando y brindándoles este servicio que es tan importante para toda la comunidad. Así que es una obligación nuestra como funcionarios municipales, tratar de estar cerca de la comunidad, de los que más lo necesitan, y tratar de ayudarlos en todas las medidas que están a nuestro alcance. Importante, ¿no?, el trabajo mancomunado que se hace desde el municipio, en este caso con las instituciones, como el Grupo Renacer, para apoyarlos también en esta loable tarea. Así es, una tarea nuestra siempre es trabajar entre el Estado Municipal y las entidades intermedias, que creo que los resultados que venimos teniendo y conociendo sabemos que son los mejores, entonces por eso es que siempre estamos tratando de estar abiertos y dentro de nuestras posibilidades a ayudar a estas entidades intermedias. Y como dije al principio, conociendo en profundidad el trabajo importantísimo que desarrollan ellos, bueno, es que llegamos a un acuerdo rápidamente para poder colaborar con ellos. Doctor Rafael Luis Lúquez, bueno, me imagino que contentos por poder conseguir este espacio tan necesario que precisaba el Grupo Renacer. Sí, y fundamentalmente porque volvemos a estar en el ámbito de la salud. Nosotros estuvimos treinta y pico de años en el hospital, éramos un servicio más del hospital, atendíamos en esos treinta y pico de años miles de alcohólicos, drogadictos, etc. Y de buenas a primeras, el año pasado parece que a las autoridades en ese momento del hospital no les interesó más el trabajo de nosotros y nos sacaron tarjeta roja. Entonces empezamos un largo periplo para conseguir lugar. Por fin Felles se asomó y nos facilitó esto, como usted decía recién, estas instalaciones que se quemaron. Ahí hemos estado trabajando hasta ahora. Intertanto, con la gestión de Isidro, nosotros tenemos una amistad con él desde hace tantísimos años. Yo fui instructor de él en su momento. Así que él nos facilitó toda esta tarea. Y nos ha dado un lugar realmente muy, muy lindo, nuevo, con todos los servicios y fundamentalmente rodeado de enfermos. Porque esto va a atender a muchas barriadas y con seguridad, estamos seguros, que va a venir una viejita y va a decir, uy, mi esposo está tomando mucho o mi hijo anda en el tema de la droga. Y nos vamos a potenciar nosotros. Doctor, bueno, usted decía, a partir de enero, bueno, ya van a estar funcionando en el Centro Modular Sanitario. Sí, a partir de enero estamos trabajando allá. ¿Cuántas veces por semana, aquellos que se quieran acercar? Tres veces por semana. Vamos a trabajar los martes, los jueves y los sábados. Esto queda, bueno, abierto a la comunidad que lo necesite, como usted decía, pueden contactarlos con ustedes acá en la nueva locación. Sí, 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 sí. Se pueden arrimar allá al centro y serán atendidos inmediatamente. Gracias. Noemi, bueno, me imagino que luego de un largo tiempo de espera, poder tener un lugar para funcionar nuevamente dentro del ámbito de la salud para el Grupo Renacer es importante. Es muy importante. No obstante así, más allá de todo el agradecimiento al Doctor Cuello por su gestión, por este nuevo espacio que nos están brindando, debemos de decir que el Grupo Renacer nunca paró. No, aún cuando no teníamos espacio, lo hacíamos virtualmente y si no íbamos a una plaza pública donde les llevábamos a nuestros pacientes unos almohadoncitos para que se pudieran sentar. Eso quiere decir que Renacer siempre estuvo de pie porque, digamos, la problemática social es muy grande y hay que hacer conciencia de esta situación que vivimos como sociedad, ¿no? donde la violencia está instalada, la violencia de género, pero hay una causa común, ¿no? Que es el consumo, el consumo problemático. Entonces, bueno, invitar desde ya a este nuevo espacio, a este nuevo lugar, las puertas están abiertas, pero sin olvidarnos que Feyes nos tendió una mano grandísima y justamente lo hizo porque ellos trabajan desde la vulnerabilidad social. Así que, bueno, eso, muchísimas gracias a esta gestión ahora porque, bueno, tenemos un espacio más amplio, más grande, con todas las comodidades posibles, que cada persona necesita y se lo merece. Así que, bueno, eso, agradecidos totalmente.